11.29, les presento al nuevo conductor de No Culpes a la Noche. Tiene, ¿cuántos meses? Seis. Seis meses, se llama Patricio Nicolás. Es un niño muy, pero muy tranquilo, de ojos grandes, y mira con mucha atención a su señora madre, que le ha traído acá, pues, varios supuestos juguetes distractores. Pero él ya está recontra convencido de que va a ser conductor, ¿no es cierto? Vas a ser periodista, yo creo, ¿ah? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿no? Yo simplemente hablo por él. Señora Leila Chihuán, felicitaciones, ¿cómo está usted? Yo muy bien, gracias. Lindo tu bebé, es una preciosura. Le pedí que hoy se portara bien y que me acompañe a estas horas que normalmente está durmiendo. Eso, te agradezco muchísimo, porque es tarde para Patricio. Es la hora que suele despertarse para tomar su leche, y siempre se queda un ratito más despierto. Esta es la hora que toma la quinta, la octava, la novena. No sé, pierdo la cuenta. ¿Pierdes la cuenta? Hay que darles su leche o de comer cuando ellos lo quieran. Pero qué bien agarra, se agarra fuerte. Sí, sí, sí. Ese es uno de los primeros controles que se hace a los bebitos, ¿sabes? Sí. Que es la presión, la aprensión, ¿no? De la mano. De la mano. ¿Quieres ir con tu mamá? ¡Ay, que es una belleza la experiencia de ser mamá! ¿Cómo la ha cambiado, señora congresista? Yo empezamos con los títulos. Leila, no más. No, o sea, una experiencia totalmente, no sé, satisfactoria en todos los sentidos. Una experiencia que la había vivido con mis sobrinos, pero ahora es mío, ¿no? ¿Cuántos sobrinos tienes? Doce. Doce sobrinos. ¡Wow! Y sobrinos nietos también. ¿También tienes sobrinos nietos? Sí. Y están todos atentos a la pantalla, a los más chicos. Y ya, entonces, él tiene que salir para la historia en tus brazos. Ya, ahora que eres el conductor más joven de la televisión, ahora tienes que ir con tu mamá. ¿Qué te parece? Él está, pero enamorado de las cámaras. Bueno, es súper despierto tu hijo. ¡Ay, tranquilo! Sí. No suele llorar, salvo cuando tiene hambre, ¿no? Es la manera natural que ellos reclaman. ¡Ay, suspira, Dios mío! Está suspirando este bebito. Pero, escúchame, Leila, no me digas que ya va al colegio porque ahí sí ya yo me... No, yo no quiero que vaya al colegio tan pronto. Porque ahora las mamás los mandan al metro de nacido. Al año ya están en el colegio, algunos niños desde cuna, al final están en tercer grado de primaria y ya odian el colegio. Claro. Tú vas a ir con tranquilidad. Mientras pueda, que vaya a los ocho años. No, bueno, tampoco, 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 ¿no? Yo creo que a los... ¿A qué edad tú fuiste el nido? Yo fui a los cinco años. Claro, como éramos todas, pues, ¿no? Claro, ahora hay unos problemas terribles por ese tema, ya lo sabes, ¿no? Que es mejor ni meterse en el tema. Sí, pero no me parece. No sé si tú estás de acuerdo con... No, yo creo que tienen que disfrutar de la casa, de sus juguetes, del dormir a la hora que ellos quieran, de despertarse a la hora que ellos quieran y el colegio a partir de los cinco años. ¿No? Sí. Sí. Claro. Qué rico. ¿Seguro? No vayas a romper nada ahí. No, no rompas nada. Más bien, mira, este es el lapicero de la productora que es muy bonito. Te lo regalo. ¿Qué te parece? Dale, hay que regalarle. No, dale. No, no, no. A ver, ¿quieres agarrar el lapicero? Muy bien, ahí está. Es un peligro darle lapiceros a los niños y a lo mejor sigue. Yo creo que sí. No me vas a pagar cosas que ya en la casa están emocionados porque empiecen a romper. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Tu mamá te está dando a ni idea. Tiene que ponerle nombre, pues, se supone. A ver, ¿lo cargas tú para que salgas en la televisión con tu bebé? Muy bien, señor. Vamos. Ay, Dios mío, ¿cómo pesa? Sí, nueve kilitos. Nueve kilos. O sea, es fuerte y poderoso este niño. ¿Qué miras? Ah, te hemos cambiado de lugar. ¿Qué te parece? No lo tienes. No, él quiere estar acá, al frente. Él quiere tener su programa. Leila, ¿cómo imaginabas a tu hijo cuando estabas embarazada? Porque además me acuerdo mucho tu ilusión cuando conversábamos. Cuando no dormíamos, ¿no? Cuando no dormíamos. Al mismo tiempo, claro, nos hicimos patas de Twitter, pues, ¿no? Sí. Porque no dormías y yo tampoco dormía. Pero, ¿cómo imaginabas a tu hijo y cómo es ahora esa maternidad que tanto la deseaste? Afortunadamente, las ecografías en 4D ahora te permiten ver ciertos rasgos, ¿no? Entonces, yo sabía cómo era su nariz y su boca perfectamente. ¿Lo sabías? Lo sabía. O sea, tal y como es ahora. ¿Cuándo te enteraste de que era hombre? A los tres meses, más o menos. Ya. ¿Querías hombre o querías mujer? Mujer. Ajá. Porque hay muchos niños en la familia. Ya. Entonces, le dije a mi médico, que es mi médico de toda la vida, le digo, Jorge, si es hombre, ni se te ocurra decírmelo. Ya. Y él, por supuesto, ya lo sabía. ¿No te lo dijo? Lo sabía con tiempo. Y un día le digo, bueno, ¿y qué es? ¿Cómo? ¿No te he dicho? Mira, hombre. Nos queríamos morir todos, ¿no? Pero de ahí, bien, qué lindo. No, claro. Lo importante es que llegue bien, sano. Está precioso. ¿Por qué Patricio Nicolás? ¿Por qué elegiste ese nombre? Porque estaba buscando, y son nombres que Patricio y Nicolás son amigos de sus amigos, o sea, es amigo de sus amigos, el que salva a su pueblo. Ya. Ah. Y Patricio es un santo también, San Patricio. Sí, y además es un nombre muy fuerte. Y Nicolás es otro santo también, Nicolás de Ibarri, de la ciudad de Ibarri. Cierto. No el cantante. No, yo lo sé, pero también Nicolás de Ibarri, también el grupo. Y, ay, Dios mío, ¿y este niño qué te ha enseñado? ¿Qué me ha enseñado a...? Me está enseñando a controlarme muchísimo. A que haya venido a mi ser la paciencia y que hay algo grande en esta vida por qué luchar. Y cuando estoy trabajando, ya sabes que me meto al campo, casi nunca paro en la oficina. Hoy día, has estado todo el día... Sí, despierto desde las cinco y media de la mañana, veo la realidad de los niños en nuestro país y es muy diferente a la que tiene mi hijo, a la que tienen tus sobrinos quizás. Y por ellos sí que vale la pena levantarse temprano y trabajar, pero al lado de ellos, con ellos. Podemos hacer muchas cosas como se hacen y no hay ni bombos ni platillos. Es verdad. Pero, por ejemplo, el otro día una amiga me contó que un pueblecito de Cusco reclamaba a su alcalde y a su gobernador que la única persona que el año pasado estuvo con ellos, compartiendo y llevándoles ayuda, fui yo. ¿Eso les decía? En un pueblito que nos costó diez horas en llegar en el Cusco. ¿Qué pueblito es? Yusta y Quiñota. ¡Ah! Y ahora sí habló. Tenemos que ir a la pausa, Patricio Nicolás. Creo que ella quiere teta. No. No. Sí, porque está agarrando ciertas partes. No me desvistas, por favor. No lo desvistas en la televisión. No la desvistas. Vamos a ir a la pausa. Ok. Vamos a ir a la pausa y, por supuesto, después va a venir Maju. Maju, la guapa... Dios mío, que la he visto, además, ustedes ya también la deben haber visto. Con su bebé bonito y, además, en unas publicidades por la calle, está preciosa. Y, Leila, las dos están radiantes. Bien dicen los sabios y las madres y las abuelas que la maternidad pone muy guapa a las mujeres. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.